Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, a esta hora miles de viajeros desde la central de transportes intentan llegar a sus lugares de destino o encontrarse con sus familias para celebrar la noche de fin de año. Pero una particularidad, de nuevo muchos venezolanos intentan llegar desde Cúcuta, pero a la ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador, intentan buscar otros horizontes, salir de la crisis que enfrenta Venezuela. Las vías en buen estado y permanente vigilancia fue el precedente de una terminal de pasajeros de Cúcuta repleta de ansiosos viajeros que anhelan pasar la noche buena junto a los suyos. Para Venezuela, para el puerto, para Santa Val, sí. Jefe, ¿para dónde viaja? Con la vanga. ¿De vacaciones? Pues sí, de vacaciones. Pero a diferencia de años anteriores, hoy se presenta una particularidad. Docenas de venezolanos toman bus en Cúcuta para llegar a Ipiales, frontera con Ecuador. Ah, porque de ahí se dirigen hacia Chile, se quedan en Ecuador, porque están saliendo de Venezuela. ¿Mucha gente de Venezuela nace eso? Sí, señor. Más que todos los pasajeros son los venezolanos. También se viaja al Catatumbo. Cinco días. ¿Quién viaja? Con la familia completa. ¿Cuánto lo vio a Tibú? Hace como un mes. Para Altarra. ¿De vacaciones? Sí, a visitar a la familia. ¿Hace cuánto no va? Pues me vine hace un mes. ¿Te lo vive allá o acá? Ah, allá. Estas son las vacaciones del 31 del Tarro. Ay, excelente. Todo vislumbra una gran fiesta este 31 de diciembre en el país. Otras dos situaciones que resaltar. Muchos viajeros intentan llegar a Bucaramanga y también regresan los nortes santandereanos a reencontrarse en estas fiestas con sus familias en la zona del Catatumbo. Volvemos a estudio. Que tengan una feliz tarde. Maltro.com No habíamos... Menos. Muchos viajes. ... ...